Hola, en el video de hoy los invito a recorrer algunas de las ciudades más importantes del país para conocer los edificios más altos de Argentina que están fuera de la ciudad de Buenos Aires. Espero que les guste. Comencemos por la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. Desde mediados de la década del 2000 se ha desarrollado en la ciudad el proyecto Puerto Norte, que generó la reconversión de un gran sector costero para dar lugar a un barrio de residencias y servicios de alta categoría, donde se han construido varios edificios de gran altura. Vamos a destacar dos emprendimientos. Las Torres Dolfines Guaraní 1 y 2, de 136 metros de altura y 42 pisos, que fueron concluidas en el año 2011. Y en segundo lugar la Torre Maui, de 141 metros y 44 pisos, que desde su inauguración en 2014 se convirtió en el edificio más alto del país fuera de la ciudad de Buenos Aires. Continuemos con la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre. Si bien la segunda ciudad más poblada del país se caracteriza por tener un perfil urbano de edificios de mediana y baja altura, se pueden destacar dos casos particulares. En primer lugar la céntrica Torre Ángela, que con sus 110 metros distribuidos en 30 pisos, fue el edificio más alto de la ciudad desde 1983 hasta la construcción de la moderna Torre Capitalinas, de 127 metros y 37 pisos, que se encuentra en la etapa de finalización de obra próxima a ser inaugurada en este 2020. Sigamos con la ciudad de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. Durante la década del 60, la ciudad balnearia tuvo un crecimiento acelerado de su capacidad habitacional debido al incremento del turismo popular de la clase trabajadora. En ese contexto se comenzó a modificar el perfil urbano que se componía mayormente de grandes casonas y chalets para dar lugar a edificios y hoteles. De esas nuevas edificaciones se destacan hasta nuestros días dos grandes torres diseñadas por el arquitecto Juan Antonio Dompe. En primer lugar el Palacio Cosmos, de 35 pisos y 119 metros de altura. En segundo lugar el famoso edificio Demetrio Elíades, más conocido como Edificio Habana. Esta esbelta torre tiene 39 pisos y 125 metros. Fue inaugurada en 1969 y se destaca porque todos sus apartamentos tienen vista al mar. Un poco más al sur del país encontramos la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima. Esta ciudad actualmente se encuentra en una etapa de importante crecimiento y desarrollo productivo, motivo por el cual en los últimos años se han construido varios proyectos de gran envergadura, entre ellos el complejo Garden Central Towers, el cual se destaca en el perfil urbano de la ciudad y que con sus 107 metros de altura y 23 pisos es el edificio más alto de toda la Patagonia. A continuación tenemos la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones. Esta ciudad del nordeste argentino posee pocos edificios de altura y entre ellos se destaca la Torre del Cerro, que con sus 108 metros y 26 pisos puede ser divisada prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Llamativa por su altura y su particular diseño que incluye un helipuerto en su coronamiento, su construcción estuvo paralizada por varios años y fue concretada e inaugurada recién en 2014. Y finalmente llegamos a la ciudad de Santiago del Estero en la provincia homónima. En esta ciudad del centro del país se han desarrollado en los últimos años varios proyectos que han modificado y modernizado su fisonomía urbanística. Entre ellos se encuentra el complejo Juan Felipe Ibarra. Se destaca por su altura de 105 metros repartidos en 24 pisos y por ser uno de los pocos edificios públicos del país en contar con certificados internacionales por su sustentabilidad y eficiencia energética. Estos fueron algunos de los edificios más altos de Argentina que se encuentran fuera de la ciudad de Buenos Aires. Espero que les haya gustado. Los invito a dejar sugerencias, comentarios y a suscribirse al canal. Hasta la próxima.